Anuncia al gobernador del estado que se quita la tenencia vehicular para el próximo año. Se dan multados los carros que tapen las placas de circulación para evitar la foto infracción. Anuncia al gobernador del estado que se quita la tenencia vehicular para el próximo año. Los espero de lunes a viernes 6.30 de la mañana.